Yo bestial, pa' la gente que le gusta algo natural No vengo a inventar, escucha bien que en tus oídos va a retumbar Vivo en un mundo con un flow bestial A nuestra manera y versatilidad lo que hago Seguro que aquí nadie nos va a parar, seguimos subiendo Estamos claros porque lo hacemos fatal Somos versátil de una forma original Hago lo que quiero sin necesidad de nada Este es mi tiempo y a la cima voy a llegar Crean testigos de esta nueva evolución En nuestras canciones le metemos cabrón Sonando un tema por toda la esquina Barrio, discoteca y en la house de la vecina Este es mi tiempo y a la calle y pa' la gente Demostrando un poco de lo que hago diferente La calle me llama, me jala, me daña la mente Pero sigo pa'lante, claro, de frente Here we go, on the flow, come on you know El oyente será testigo de esta evolución en conexión Tú más recordaste el music en posición En esta producción estamos ready pa' la acción Vivo en un mundo con un flow bestial A nuestra manera y versatilidad lo que hago Seguro que aquí nadie nos va a parar, seguimos subiendo Seguimos subiendo, pay como la espuma No necesitamos escalera pa' llegar de una Miramos hacia arriba, la cima nos inspira El movimiento explota y crece como más inspira Ten cuidado que tenemos flow Bestial brutal pa' la gente de callejón Se cocina buena música con buena sazón Esto es pa' la gente que canta de corazón Esto es pues party pa' los socios y pa' la mami Pa' la people que cuando escuchas mi música se pone happy A ti te dedico a esta canción Este flow bestial cuando hace el music en conexión En el beat que yo canto siempre marco la diferencia Todo lo que hago yo le aplico mi esencia El público me exclama yo le digo ten paciencia Que para hacer algo bueno hay que tener inteligencia En esto me destaco y siempre me he ganado la audiencia En esta producción espero que esto se mantenga No me quito yo prosigo porque esta es mi meta De hacer buenas canciones antes que el mundo se detenga Vivo en un mundo con un flow bestial A nuestra manera y versatilidad lo que hago Seguro que aquí nadie nos va a parar, seguimos subiendo Vivo en un mundo con un flow bestial A nuestra manera y versatilidad lo que hago Seguro que aquí nadie nos va a parar, seguimos subiendo Lo bestial pa' la gente que le gusta el sol natural No de mal pensar, escucha bien que en tus oídos va a retumbar Muchos se preguntarán, nos criticarán y dirán ¿Quiénes son? El teléhambri, el talento del pueblo Con peace en black, vengan y la gente a mí Tú sabes, hey, yo hacer music Do my record en conexión, hey, en una nueva producción Haciendo algo diferente, hey, haciendo algo diferente Con corte Eh 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 Gracias por ver el video.